Peor. Centro, va Rojas. Se frena bien Ordozgoiti. Le pegó Ordozgoiti al final. Ahí saque de meta. El río al área. Resta la defensa. La sacaba en el primer palo Ortega. Le queda Ordozgoiti de vuelta. Pone centro. Bien pasado. Está Paul Arquero. El cabezazo. La situación fue clara. La pelota la tiene el 10. Va Ordozgoiti. Pone centro al área. Le queda Rojas. Está. Gol. De Razer. Lo hizo Rojas. El pase de Ordozgoiti. El número 11, Rivas. Devuelve Chegaray. La manda para Scacheri. Scacheri para Rojas. La peina. Está gritado Ordozgoiti. Le pegó al arco desviado. El remate de Ordozgoiti. Sí, señores. Nos dimos una vuelta. Esperá. Que viene el centro. Por arriba está la peina. Ahí está. Rojas. Gol. De Razer. Gran centro de Hanson. Fíjate que la peinó Rojas. Pero la pudo jugar hacia la ubicación Guadalmar Martínez. La saca ahora Chegaray. Caibaldo, ¿eh? Sí. Cayó el pibe de Racing del 3. Llamó a Agustín Dalos. Se ve la roja ya. De Arce. Expulsado. Guadalmar Martínez. Viene para Ordozgoiti primero. Ataca al 10. Le pegará. Hará la personal. Hará el suyo. Viene para Ordozgoiti. Está. Travesaño. Pegó en el travesaño. Ganó el remate de Ordozgoiti. Pero ataca el 4. Se va a querer meter en el área de Racing. Ya lo hizo. Cae Pallero. Que se levante. Dijo el árbitro. Justamente al ferro de Hanson. Hoy ganó de vuelta. Y tiene 10. Está expectante. San Julián en el tiro libre. Le pega al arco. La toca Ramírez. La tocó Ramírez. Y al corner. Ahí va el nacido en ferro. Pero el árbitro paró el partido. Pitó. Señaló la mitad de la cancha. Dice que ha sido el final. Que Racing le ha ganado a Loma Negra. 3 a 0. Con 3 de su figura. Luciano Rojas.